Arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es perfecta, saltar rápidamente por el centro de la cancha Going Away Party a tratar de tomar la punta, ataca por dentro el callo My Operator, más adentro aparece Stone Grove en la pelea, en el cuarto se viene colocando el ejemper My Sunshine, en el quinto aparece Storming Water, mientras que el número uno Lord Wimbor se ha quedado en la última colocación. Se van a pelear el tres Stone Grove junto al número cuatro My Operator en el primer lugar, saca ventaja ahora el tres de dos cuerpos, en el segundo se queda My Operator muy contenido, en el tercero está Going Away Party, en el cuarto My Sunshine, al quinto se viene acercando Lord Wimbor y se quedó Storming Warrior en el último lugar, 23-4 el parcial para los primeros 400 metros, Stone Grove está adelante, saca ventaja de tres cuerpos y medio, en el segundo aparece el favorito My Sunshine por dentro, por el centro está My Operator, por fuera en el cuarto Going Away Party, luego trata de acercarse Storming Water, mientras que el número uno Lord Wimbor está último, pero solamente siete cuerpos del primer lugar, 48 el parcial para la media milla, Stone Grove en punta, ya viene My Sunshine a tratar de comprometerlo, My Sunshine está desplazando, se queda Stone Grove en el segundo, My Operator en el tercero, en el cuarto Going Away Party, en el quinto Lord Wimbor, mientras que Storming Water continúa en el último lugar, My Sunshine en las manos de Evan Román, está desplazando y se va a la punta, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, es la quinta competencia de la tarde, My Sunshine está en punta, atropella a Lord Wimbor, ahora por tercera línea, en el tercero se queda My Operator, dominando My Sunshine, la competencia presiona a Lord Wimbor por la parte externa para el segundo, unos tres cuerpos, pero parece tarde, les va a ganar el seis, My Sunshine, ganó My Sunshine con Evan Román. Segundo el uno, Lord Wimbor, tercero Storming Warrior, cuarto para el ejemplar de Stone Grove. Gracias por ver el video.